La verdad que sí, las mujeres hacemos barullo siempre, yo además de secretaria de la Cámara soy miembro de CAMEM, así que las acompaño a las chicas y estamos muy contentas, tenemos visita de colegas de distintos lugares, así que felices. Cada año se ven más concurrencias, ¿no es cierto? La sexta edición y cada vez se ven más presentes. La verdad que las mujeres, al hacer ruido, nos desparramamos y nos contagiamos, así que tenemos también gente de Paraguay, tenemos de otras provincias y recontentas. Se nota el trabajo en conjunto y siempre uno de los lemas de la CAMEM es la asociatividad y eso es lo que estamos haciendo. Julia, me gustaría preguntarte un poco por el sector inmobiliario en este año, ¿no es cierto? En este 2018 donde se ha devaluado bastante el peso, los costos fijos han subido. Sí, tenemos un año movidito, estamos en septiembre y bueno, hubo sí un movimiento que a todos los del sector nos tiene un poquito en barullo, pero siempre hay una salida. Nosotros, como yo decía en otras ocasiones también, el argentino tiene ese ejercicio y siempre apostamos. Sigue siendo el ladrillo la gran vedette al momento de resguardar los ahorros, así que siempre hay salida para esto, ¿no? ¿Cómo ha sido este año en cuanto a ventas, no es cierto, en la venta inmobiliaria? La venta inmobiliaria en general, sí, no hubo un parate, hubo un momento, sí, de estabilidad en donde la gente tuvo que quedar y repensar, pero aquel que tenía el ahorro de por ahí un plazo fijo, si bien ahora son muy tentadores las tasas de los bancos, las tasas de interés, sigue siendo igual, es como que encuentran en el ladrillo ese apoyo que no le termina de cerrarlo del banco, es como que hay un temorcito, ¿viste? Así que sigue siendo el ladrillo el gran ahorro. Y en comparación con el año pasado, ¿cómo ha sido? Y en comparación con el año pasado, pasa que el año pasado los créditos fueron el boom, los créditos, y este año, con el disparar del dólar y demás, este último tiempo, el crédito tuvo su baja importante. Esperemos siempre uno, siempre desde la esperanza y desde la fe de que todo cambia, que todo es una transición. No hay mal que dure 100 años. ¿Pero hay alguna preocupación especial en el sector o como los argentinos estamos acostumbrados ya a la crisis, la ven como una más y que esta va a pasar y que ya se va a levantar? Yo creo que más que preocuparse, hay que ocuparse. Hay que ocuparse de estar más al lado del cliente, de que el cliente se sienta contenido. Nosotros como corredores inmobiliarios, y es lo que tratamos siempre de profesionalizarnos, de dar ese servicio, ese apoyo, entonces tenemos que ocuparnos de cuidarlo, de contenerlo, de asesorarlo. En eso ponemos principal énfasis desde la Cámara Inmobiliaria, los socios, siempre estamos en esa charla constante de dar esa contención profesional.